¿Nueva información revela que podríamos ver a Israel y Marinette juntos en un día de playa? ¿Será un capítulo especial o lo veremos en la cuarta temporada? Además, nos revelan más sobre los especiales de Nueva York y Shanghái. Además de parte de la trama de la película. Todo esto y más en este video. Ok, todo comenzó con Tomás Astro respondiendo preguntas en Twitter. Los fans estuvieron haciéndole muchas preguntas y Tomás Astro al parecer se levantó súper iluminado porque nos dio pues un par de, entre comillas, spoilers del futuro de Miraculous Ladybug. Aunque claro, solamente nos revelaba información relevante en relación a futuros proyectos y cosas por el estilo. Más no cosas cruciales, ya saben cómo es Tomás Astro. Una de las primeras cosas que contestó es sobre un capítulo de Miraculous Ladybug que trate sobre un capítulo de playa. ¿A qué se refieren con eso? Pues siempre en los animes hay un capítulo donde los personajes van a disfrutar un día de playa. Donde pues finalmente hay cosas románticas, donde hay situaciones súper súper internacedoras, graciosas y divertidas. Y donde pues el prota suele tener pues una especie de momento pues súper súper interesante y romántico con el interés amoroso. Lo interesante es que Tomás Astro nos deja con la intriga de saber si hay un episodio de la temporada 4 o 5 con temáticas de la playa. Y es que después de que un usuario le preguntara si veríamos en la playa los personajes o algo parecido. Él exactamente lo que contestó fue, bueno, algo así. Dejando la posibilidad abierta de que sí veríamos un capítulo al respecto. Ahora, Tomás Astro no suele contestar las preguntas muy a modo la ligera. Así que si él contesta algo así es porque algo así va a pasar. Cuando él simplemente sabe que no va a pasar algo, él dice de plano no. Así que pues debido a que el material que nos queda para ver próximamente es la película, la cuarta temporada y los especiales. Pues básicamente podría pasar en alguno de estos. Ahora, debido a que él no sabe sobre la película y que de hecho está alejado de este proyecto. Definitivamente queda descartado y solamente nos quedaría los especiales o la cuarta temporada. Debido a que él pone que va a pasar algo así, sin embargo no va a pasar algo como un día de playa. Realmente un día de playa como los especiales en los animes. Se me ocurre que tal vez vaya a pasar algo en segundo plano. Tal vez querrán ir a la playa. Por lo que puede que pase en los especiales. No como un día a día de playa, sino que visitarán una playa por turismo. Se me ocurre la teoría de que tal vez Adrien y Marinette quieran hacer turismo en el viaje a China. Y quieran ir a la playa. Aunque también puede ser que vayan a una piscina. Aunque si es por turismo definitivamente sería a la playa. También podría ser que pase un día de campo. La razón por la que yo creo que no va a pasar esto en la temporada 4 y más hay la posibilidad de que aparezca esta en los especiales. Es que debido a que van a ir a la playa, los animadores tendrán que crear animación 3D de ropa para todos los personajes. Y si esto fuera la cuarta temporada, tendrían que poner ropas nuevas para toda la clase de Marinette. Ya que como saben, estas situaciones no suelen pasar solamente entre Marinette y Adrien. Sino suelen pasar entre todos los amigos de ambos. Por lo que sería un presupuesto muy elevado para un momento específico en la cuarta temporada. Por lo que tendría más sentido de que este momento pase más en los especiales. Donde no solamente hay más presupuesto. Sino que solamente aparecerían Marinette y Adrien. Y solamente tendrían que modelar ropas de baño para ellos. Otra cosa que se me ocurre es que si bien podríamos ver la escena en la playa. En el peor de los casos, tal vez veríamos un montaje resumen del turismo de Marinette y Adrien. Donde los veamos efectivamente disfrutando de la playa. Pero algo así como una imagen o una escena de 3 segundos. Más no una especie de trama completa. Y es tal vez a eso a lo que se refería. Con que no exactamente. Que es lo que vamos a ver a Marinette y Adrien en la playa. Y tendría sentido que a esto se refería Thomas Astru. De tal vez ver una especie de collage de imágenes. Donde veamos que si llegaron a divertirse. Tal vez esto al final de la película. Donde ya hayan derrotado al villano. Y donde Marinette y Adrien ya tengan tiempo para poder pasar tiempo juntos. Y donde lo veamos divirtiéndose tal vez en los créditos. En imágenes que pues se muestran en la mesa o algo así. Como otras películas hacen para resumir ciertas cosas. Un tema que si me queda claro. Es que siendo que estos especiales van a ser antes de la cuarta temporada. Tal vez no tendremos spoilers de la cuarta temporada. Pero si hay información nueva del estado actual de los personajes. Y es que de hecho lo interesante de esto es que. Si llegase a cambiar algo o darnos nueva información. La cuarta temporada continuaría exactamente donde los especiales nos dejaran. Yo solo espero de que no sea temporal. Porque si no, no van a modificar ciertas cosas. Realmente tengo mucha expectativa por estos especiales. Y espero realmente, realmente. Que nos den una probadita de la cuarta temporada. Así no sean spoilers muy fuertes. Pero no lo sé. ¿Qué opinan? Me gustaría saber su opinión. Así que déjenmelo en los comentarios. La segunda noticia que nos revela Thomas Astrup. Es que los especiales de Nueva York y Shanghai. Son canon. Es decir, son oficiales en el universo de las series. Eso significa que ambos especiales afectan la trama principal. Es decir, que lo que le pasa a los personajes en estas tramas. Van a afectar el futuro de los personajes en la serie. Y por ende los capítulos que se vienen. Ahora, yo personalmente no creo que los especiales. Afecten mucho, mucho, mucho a los personajes en cosas súper cruciales. Y de hecho creo que los especiales van a ser atemporales. Como el especial de Navidad. Que de hecho puedes ver en cualquier momento de cualquier temporada. Y simplemente lo entenderías. Y como sabemos, el especial de Navidad también es canon. Sin embargo, sí creo que en los especiales podrían haber nuevos personajes. Que de hecho podríamos volver a ver en el futuro. Se me ocurre que si introducen personajes interesantes o poderosos en estos especiales. Podrían de hecho aparecer para la temporada final. Tal vez para la batalla final. Ayudando a nuestros héroes. Ahora, si hablamos de que esto afecta el mundo de Miraculous Ladybug. Tal vez a lo que se refiere Thomas Astrup. Es que estos especiales podrían mostrarnos un universo de héroes. Compartido en diferentes partes del mundo. Aunque la teoría que más me gusta. Es que en los especiales. Se vayan a mostrar información que no afecte la trama. ¿Y qué tipo de información no afectaría la trama? Pues la información del pasado. Tengo la teoría de que en estos especiales nos mostrarán backgrounds. Sobre el origen de ciertas cosas. Sobre el origen de tal vez personajes. O historias del pasado que no nos han mostrado hasta ahora. En el caso de Shangai. Puede ser el caso de los portadores. Y del origen del maestro Fu. Y en el caso de Nueva York. Tal vez un poco más de la familia de Adrian. Tal vez un poco más de su mamá. O tal vez el origen del multiverso de muchos héroes. Por lo que eso me parece súper interesante y genial. Déjenme en los comentarios. ¿Ustedes qué tipo de información cree que vayan a revelar? La tercera noticia que nos revela Thomas Astruc. Es que Thomas Astruc confirma que Majestia podría aparecer. En el episodio especial de Miraculous Nueva York. Y es que tal como lo recordamos. Majestia es una superheroína estadounidense. De hecho siempre que la veía. Me hacía referencia a Capitán América. Aunque Thomas Astruc ya anteriormente ha descrito a Majestia. Como una fusión entre Superman y la Mujer Maravilla. Por lo que esto significaría. Que no solamente este personaje aparecería en los cómics de Alia. Tal como vimos anteriormente. Y es que tal como sabemos Alia es una gran fan de Majestia. Ella lee cómics de ella. Y pues hace referencia a una cita de ella. Para animar a Marinette en Orígenes Parte 1. Y es que de hecho la única aparición de Majestia. En la temporada. O sea en la serie normal de Miraculous. Es en la portada de uno de los cómics que Alia tiene en su celular. Tal como dije en Orígenes Parte 1. Ahora lo que nos estaría revelando Thomas Astruc. Con la participación de este personaje en el especial de Nueva York. Es que ella existe en la vida real. Y se creó un cómic en base a ella. Que es de hecho el que sigue Alia. Por lo que Alia ya tenía conocimiento. Al igual que Marinette. De que existían superhéroes en el mundo real. Ahora este personaje tiene el poder de volar. Por lo que ella sería básicamente la confirmación. De que hay héroes que no necesitan Miraculous. Para tener superpoderes. Aunque todavía no queda claro. El origen de su poder volador. Por lo que todavía podría existir una posibilidad. De que sea un Miraculous el que le dé este poder. Sin embargo yo personalmente. Tengo la teoría de que no. De que ella tiene el poder de volar. Por su misma genética. Por lo que abriría esto el paso al mundo. Del multiverso de los héroes de Miraculous Ladybug. Pero solo una teoría. Así que quiero que me dejen su opinión. Que es lo que piensan al respecto. Ya que como sabemos. Ella aparecía en el cómic Trash Kraken. Que no sabemos si es 100% canon. Pero donde tenía una participación muy especial. El siguiente spoiler que nos revelan. Es que Tomás nos confirma que ambos especiales. Tanto de Nueva York como de Shanghai. Cronológicamente se encuentran entre la temporada 3 y 4. Posiblemente alguno de ellos teniendo lugar después de Festín. Por lo que puede tener un gran lugar explicando lo del maestro Fu. Siendo que de repente el especial de Shanghai. Pase directamente después del final de la tercera temporada. Lo cual es muy interesante. Ya que como sabemos al final de la tercera temporada. La relación de Marinette y Adrian cambia totalmente. Por lo que veríamos una explicación más sobre su relación. Un desarrollo directo de la tercera temporada. Donde veríamos un poquito más. De cómo está la situación actual entre la amistad de ambos. Y también si existe rastro de su relación amorosa. O bueno la fantasía de su relación amorosa. También va a ser muy interesante ver la relación entre Ladybug y Chat Noa. O sea es decir que el especial de Shanghai. Si nos va a mostrar un poco más directamente antes de la cuarta temporada. Por lo que viendo ambos especiales. Vamos a tener una idea de cómo están los personajes. Y cómo los vamos a ver desarrollarse para la cuarta temporada. Ahora sería interesante. Y esto es puramente teoría. Que nos introduzcan los nuevos héroes en el especial de Nueva York. Y que de hecho estos nuevos héroes. De cierta manera tengan apariciones en el transcurso de la cuarta temporada. Eso estaría genial de hecho. Pero pues es meramente teoría mía. Pero pues es algo que anhelo ver y me gustaría que pasara. Y finalmente Tomás Estos nos confirma que no sabe nada acerca de la película. Algo que ya había dicho antes. Y también nos dice que puede que sea una versión diferente. Manteniendo la misma base. Pues obviamente no es lo mismo una serie donde se ha invertido decenas de horas. Con una película de tal vez 90 minutos. Con esta declaración podemos deducir que la película no afectará a la serie en lo absoluto. Y al no ser canon no podría mostrarnos el final de Miraculous Ladybug. Incluso si esto nos confirma el adrinet o la revelación de identidades de alguna manera. Ya que no sería la versión original. Sería una versión alterada creada por Jeremy Sack o los productores. Por lo que si llegasen a mostrar un final sería una especie de final alternativo. Aunque la verdad no creo que nos muestre un tanto. Sin embargo lo que si creo que va a pasar es que tal como vemos a Jeremy. Puede que esta película juegue mucho con los shifts. Desde el minuto 1. Dando una probada de varios shifts antes de la temporada 5. Y es que con todas las imágenes que nos ha compartido Jeremy Sack. Se nota que quiere orientar mucho esta película al plano amoroso y romántico de los personajes de nuestros protas. Por lo que finalmente podríamos concluir que esto se trataría de un recuento de la serie pero con otra animación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parecieron estas noticias del mundo de Miraculous Ladybug? Confirmadas por Papá Tomás Astruc. Quiero escuchar sus teorías en los comentarios. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Y nos vemos en el siguiente. Bye bye Miraculers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!